¿Quién trae un paliacate? Un paliacate, a ver, ¿quién trae un paliacate? Un paliacate, ¿quién trae un paliacate? Que no esté lleno de mocos, ¿eh? Porque ya ven que no... Ahí está. Claro, eso es para que ustedes no... No le ataquen los nervios. Ahí está. Dos. Tres. ¡Bravo! El aplauso, el aplauso. Vaya que ha hecho un buen tiempo. Te faltó fuerza tú, chico, tú. A ver, público, ayúdennos a contarle, chico, tú. A la una. Y a las... Ah, no se oyó. No, otra vez. A la una. Dos. Sí. Ajá. Ay, ay, ay. Mira nada más qué buen tiro hizo chico, tú. A escasos centímetros de las orejas de Diana. Una. Dos. Tres. Ah, qué buen tiro. El aplauso, el aplauso. El aplauso para Diana. Y ahora sí le echamos Diana. Ahora sí le echamos Diana a Diana. Venga ese aplauso bonito. Otro más, compadre. Bueno. Silencio, por favor. Una. Este es hijo de Chucky, el muñeco asesino, compadre. Sale. Dos. Dos. Tres. Tres. Buen tiro, venga el aplauso. Venga. Qué bonito, qué bonito sería señor para nuestra bella de Cambiando. Ya con eso. El aplauso por favor. Gracias. Este es la bella de Cambiando. En el 2010 de la parroquia y aquí la tenemos. Recibámosla como ella se merece Con un fuerte aplauso De todas las personas que nos acompañan Hoy aquí en esta Plaza de Toros Señora Morena Ella es la señorita Estefany Guadalupe Pelayo Carrillo Reina saliente De la parroquia En su edición 2010 Y el aplauso nos escucha De toda la gente Ahí lo tenemos Saludando a toda la gente Que nos acompaña Hoy aquí en la Plaza de Toros La marrera La belleza se hace presente Así que hay un aplauso bonito para recibirla Atenamos aquí Ella es la entusiasta Llegó de los Estados Unidos Apenas hace unos días Y bueno pues Está ahí Vilauna Participar Y ella aceptó con todo el gusto Con todo el agrado Para ser la representante Del gremio de los hijos docentes Y logró Reacabar Una buena suma Económica Para apoyar en la reconstrucción De la parroquia De la Virgen de la Candelaria Desafortunadamente pues Tuvo poquitos días Participando Dos días Pero de dos días Son suficientes Para lograr una buena suma Y motivar Y motivar Tanto a los hijos de ustedes Como a mucha gente En la ciudad de la Villa Y amigos que nos estuvieron visitando Para apoyar la causa Ahí la tenemos Yo le voy a pedir el aplauso Un poquito para ella Y la señorita Karen Morales Romero Y aquí la tenemos En esta tarde Aquí en la Plaza de Toros De la Morena Ella es la reina En 2011 Reina de la parroquia Para la señorita Karen Morales Romero Que ahí la tenemos Ajudando a toda la gente Que nos acompaña Hoy en este día En esta tarde De belleza Muchas gracias Gracias. 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 Agua, agua para el cliente. Ahí vamos a ver cómo se encuentra el camaradería. Hoy tenemos todos los toros. Vamos, el señor Enrique Maramila, del rancho La Atalaya. Buenas noches hermanos. La cuarta volta y movilidad de la feria. Fíjate que la pascarina gusta Ah, bueno, pues entonces Lo que celebran su cumpleaños Su lujo domástico Bueno, su aniversario de bodas Y a machurres, y a rejunte Cambio de sexo Lo que usted está celebrando a día de hoy ¡Felicidades, compadre! Así que por eso y por mucho más Hay que decir saludita de la abuela Y tómele que ocupamos Ocupamos lana para que la parroquia quede bonita Por el amor Que no me llenó Renunciaré A todo lo tuyo Preferible vivir sin ti Hoy voy a partir Fue un tiempo mal vivido Con el alma rota Hoy me marcho de ti Renunciaré A tus besos fríos A tu forma de dar amor Que no me llenó Que no me llenó Renunciaré A todo lo tuyo A todo lo tuyo Preferible vivir sin ti Hoy voy a partir Hoy voy a partir Rebeben A todo lo tuyo A todo lo tuyo Lo que juro A todo lo tuyo A todo lo tuyo A todo lo tuyo CC por Antarctica Films Argentina